Música Por fin, después de tres años podemos celebrar un jugador con normalidad. Vuelven las partidas de Truque, Domino y Parchís, que esta semana se han celebrado en la Comparsa de Andaluces, que ha ofrecido su sede con motivo de su centenario. Ha sido una semana muy intensa, donde las 14 comparsas, junto a la Junta de la Virgen y la Banda Municipal, han celebrado los campeonatos, que ya acaban de terminar las finales, y mañana en el descanso del concierto de la Banda Municipal se entregarán los premios. La Banda está preparando un concierto extraordinario, con motivo de Ecuador, que lleva dos meses preparando, que seguro nos hace emocionarnos en la butaca. Es una primera parte, que irá destinada a los compositores locales que pertenecen a la Banda, y una segunda parte con un invitado especial que nos tocará parte de su obra. También imagino que estará todo listo para la visita de las comparsas al santuario tras estos años de pandemia. Sí, no solo tras los años de pandemia, sino por el arreglo del santuario. Llevamos varios años sin poder ir a la pedanía a celebrar el Ecuador festero. Por fin volvemos al tradicional almuerzo de hermandad de todas las comparsas en el santuario. Y tras ese almuerzo, si el tiempo nos acompaña, se celebrará la misa de campaña en las planadas del santuario. Bueno, pues Paco, ya han finalizado las partidas de Truque, Domino y Parchís. ¿Cómo se ha desarrollado toda la semana festiva? Bueno, yo creo que ha ido encrechendo. En Lure ya hubo la participación inicial con jurados y participantes. Roza 200 personas, con lo cual, con el primer día vinieron los que empezaban el campeonato, el segundo empezó a venir gente y ayer fue el acabose cuando empezó ya a deducir lo que iba a ser semifinales y finales. Entonces yo creo que una participación que dentro de la sede de la comparsa de Andaluces ha ido perfecta, tienen una sede perfecta para hacer el campeonato de Truque, Domino y Parchís, porque es amplia, luego hemos tenido ese calor que tiene esta sede, que además queda la gente y está muy cómoda. Y luego con el servicio de repostería que nos ha puesto unas cuadras de chicas, además nobeles y con mucha ilusión, que nos han dado de cenar, el que ha querido cenar, el que ha querido tomarse algo, pues yo creo que hemos estado encantados. De verdad, de aquí quiero agradecer a la directiva, a su presidente, a Vicente, que han hecho un buen trabajo aqueándose con motivo del centenario en la organización de las partidas, porque yo creo que todo el mundo está encantado. Este año el Ecuador era un Ecuador tradicional, volvíamos a recuperar las partidas que no habíamos podido hacer durante dos años. Eso era un adiciente y luego lo más importante es que volvíamos también a nuestro santuario con la patrona. Yo creo que la gente dice lo del desfile y está hablando que el desfile del año pasado fue un desfile que a todo el mundo le gustó, pero yo insisto, no se ha descartado, el año próximo se puede recuperar, pero sí que teníamos muy claro que tenemos que recuperar las tradiciones y volver a ese Ecuador de hacer las partidas, nuestros campeonatos y sobre todo de ir todos al santuario con nuestra patrona y pasar un día de igualdad. Creo que se ha empezado una semana con unas partidas muy buenas, las finales han terminado y mañana tenemos ya el concierto, estaremos todos juntos en el concierto, los cargos cesteros, las directivas. La banda municipal lo ha preparado por mucho mismo porque desde que termina Santa Cecilia su objetivo es Ecuador cestero y creo que va a ser un concierto que nos va a dejar a nadie indiferente. En el transcurso de intermedio daremos los premios de los ganadores de futuros y parchís y luego pues al día siguiente tendremos ya el día de Ecuador infantil y ese desfile que nos dará pie a la noche que vamos a preparar en Santiago, que será una noche participativa donde Adelus y todos los bares de la zona van a colaborar con la Junta de Tal para que se haga un homenaje a nuestras noches de fiesta. Y al día siguiente todos juntos en una diana matutina para ir a nuestro paso de nivel, coger los autobuses e ir al santuario donde recordaremos cuando éramos pequeños y nos llevaban nuestros padres, abuelos, a recuperar esa tradición que durante dos años no se había podido hacer y afortunadamente vamos a recuperar con mucha fuerza porque yo creo que después de la pandemia lo que sí que hemos notado todos es que no nos queremos perder nadie en ningún acto y se nota la participación en la asistencia de todos los fechores.